Fue vinculado a proceso el expresidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de lucro en contra de su exsuegro, Emilio Rodríguez, y su exesposa, Beridiana Rodríguez. Una jueza de control de los juzgados con sede en Almoloya de Juárez, decretó dos meses de plazo para la investigación complementaria, es decir, hasta el 18 de marzo del 2024. Los hechos que se le imputan al exalcalde sucedieron el 12 de abril del 2023, en la colonia Morelos, cuando policías municipales, su excoordinador de asesores, Andrés N., y otros funcionarios municipales privaron de la libertad ilegalmente a Emilio Rodríguez, y el expresidente municipal se comunicó con Beridiana Rodríguez para exigirle la devolución de diarios personales a cambio de liberarlo. De acuerdo con la narrativa del Ministerio Público, con base en las declaraciones hechas por la víctima, a Emilio Rodríguez lo mantuvieron secuestrado por más de cuatro horas en la oficialía calificadora de Toluca. Gracias. 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 Gracias.